Hola promo 98. Soy el loco Frola. Tal vez me recuerden de otros encuentros como La última cena, la verdadera última cena y el viaje a la cumbrecita. El negro me pidió si podía decir unas palabritas para el wiki. Primero dudé, pero luego dije. ¿Y por qué no? Así que acá estoy, jeje. Bueno como habrán leído en la página principal la idea del viaje es que vayamos los integrantes de la promo hacia algún lugar alejado del tumulto, que hagamos la nuestra por un par de días, que el mono nos saque unas fotitos y que brindemos por la amistad. Aún no tenemos un rumbo fijo, tampoco sabemos cuántos vamos a ser, ni si nuestras novias nos van a dejar. Va yo creo que todos tendremos el permiso para ir. No cierto Lucas. Pero lo que sí tenemos es ganas de compartir un momento juntos. Bueno los dejo. Le voy a preparar el desayuno al ganzo que recién se levanta. Un saludo para todos. Nos vemos pronto. ¡Gracias!